y esta cola para qué tienen aceite está gustando para esto y mira ¿Quién es el resto? ¿Quién es esta cola con el aceite? ¿Qué clase de cola para el aceite? Y 61 casos de coronavirus. Mira la cola que hay. Pobre pueblo. Tres casos aquí en Pinote Río. Hola. Mmm, muy guía. Mmm. Mmm. Que Dios nos proteja.